Como una forma de llamar a la reflexión de cada uno de los lectores, quienes día a día están en busca de la felicidad, este jueves delirio mexicano presentó el libro A qué está atado tu corazón, del escritor José Luis Medrano Ponce de León, una recopilación de 35 cuentos que transmiten un significado a cada instante de la vida. El autor comentó que tardó 200 horas atrás de una computadora para escribirlo, pero toda una vida en reunir las anécdotas que invitan a un psicoanálisis de cada acto que realizamos en esta vida. Es un libro que empecé a escribir desde hace muchísimos años porque finalmente son vivencias, son experiencias, es un libro desde el psicoanálisis, son puros cuentos que hablan sobre la transformación de una persona que busca cada día ser mejor para estar listo y dispuesto al amor. Hace un rato me preguntaban que cuánto tiempo me tardé en escribirlos, les digo que toda la vida, aunque me habré sentado en la computadora unas 200 horas a teclear. Medrano Ponce añadió que estas vivencias que se recopilan en la edición lo han ayudado a transformarse como persona y crecer, ejemplo que quiere transmitir al público a través de las letras. Durante la presentación, el director general de Tribuna Comunicación, Enrique Montero Ponce, aplaudió el trabajo del escritor al resaltar su labor e invitar a los lectores a disfrutar cada una de las cosas que realizan. En el evento también estuvieron presentes el filósofo y teólogo con maestría en bioética, Pedro Urrutia Alvisúa, además del diseñador gráfico Germán Montalvo y la directora ejecutiva de Tribuna Comunicación, Ana Patricia Montero. José Luis Medrano Ponce de León, nace en 1970 en la ciudad de Puebla, estudió la licenciatura en Derecho y más tarde se especializó en psicología, haciendo posgrados en psicoanálisis y en literatura. Fue columnista de cultura en el periódico Siglo XXI de Guadalajara. Ha escrito más de 2.000 cuentos que han sido publicados en internet, pero ¿A qué está atado tu corazón? Es el primer libro impreso. Informó Cristóbal Lovato